...no, porque estaba amagando el tiro y no esperaba el pase, pero bueno, Iniesta sí es un jugador que está dando quizá una velocidad mayor al balón y eso es importante. Bueno, pues aquí llega la sorpresa, Lourdes. Pues sí, efectivamente, la sorpresa porque Luis Aragonés va a hacer debutar a José Antonio Puerta, el que vino a la... ...nacido en el 84, 21 años, a punto de cumplir 22, se va a Camp de Vila. Y ahora es Puerta, el que debuta en la selección española, un hombre de toda la vida, de la cantera del Sevilla. Y ahí lo tienen, debutando con la selección absoluta, un juego que tiene una zurda sensacional. Ahí está, toca su primer balón como internacional absoluto, Puerta. Yo creo que Luis Aragonés... La que demanda para España, juega Puerta para Xavi, Torres. El despeje de Nilsson, le vuelve a Torres, Puerta. Ha jugado Puerta para Xavi, ha retrocedido bastante Suecia. El balón para Puerta, este chico las pone muy bien, ahí va el centro, a las manos de Saban. Bueno, estamos encontrando ya más profundidad, sobre todo por las bandas y, bueno, yo creo que es la forma de llegar arriba, un mazazo para ellos. Ahí toca el balón, Puerta. El balón golpeó en Alexanderson, saque de banda para España. Juanito. Iniesta con Xavi. Xavi para Puerta. Frente a él está Alexanderson. La quitada de Alexanderson, el balón a Puerta. Nilsson. Albelda. La puerta en la banda, juega para Villa, Villa para Puerta. Este con Albelda. Xavi. Xavi para Puerta. Está el Nilsson. Ha cortado. Albelda para Puerta. Puerta juega con Torres. Torres, Xavi. Xavi. Ha jugado con Puerta. Puerta de nuevo con Xavi. Puerta. Ha tocado Puerta ahí. Ya se habían... Juega Xavi para Puerta. Puerta. Se levantó, lo vio muy bien. Juega con Puerta. Puerta para Albelda. Villa. Lo lleva al balón Iniesta. Iniesta, Puerta. Posición correcta. Juega Iniesta. Hanson como Melder están impecables de momento en ese tipo de balones. Ahí está el balón en poder de Puerta. Ahora está precipitado un poco. Al intentar centrar en la primera. Sí, lo ha agotado mal y no se ha sido imposible. Estamos en el 23. El cambio de Luis García hacia Puerta. Ha controlado ahí Puerta ante Nilsson. Juega con Torres. Xavi ha jugado ahí con Puerta. De nuevo Xavi. Cambia Ramos para... Puerta. Puerta con Xavi. Puerta. Luego para Juanito. Sergio Ramos se la lleva a Torres. El balón para Puerta. Puerta con el balón. Nilsson ya no puede. Sigue Puerta. La ha derribado en la línea del área. El segundo va a quedado Nilsson. Que ve tarjeta amarilla. Y que se agarra su pierna. Dice Puerta que estaba dentro del área. Vemos... Pues yo creo que el jugador Soco está dentro. Yo creo que está encima de la red. Y la línea es área. Y bueno, pues Villa que ha pedido el balón. Y bueno, yo creo que buscará un centro chus, ¿no? Sí. Es porque ahí es muy difícil. Pero bueno. Ahí lo va a intentar Villa. Y bueno, pues diseñar, ¿no? Cómo hay que hacer una contra rápida. Juega Puerta. Puerta para Ferda. Juanito. Puerta. El gol le está dado otra vez. Puerta a los suecos. Y esta. Puerta. Torres. Torres. Este juega con Torres. Está la jugada individual. Torres. Xavi para Puerta. De nuevo Xavi. Juanito. Puerta. Puerta Xavi. No es que todo esté decidido, pero las cosas se le están poniendo muy complicadas a la selección. Puerta. Puerta Xavi. La selección española, pero bueno, sin crear, bueno, este ha sido peligro y, bueno, pues la duda que cabe es que por qué no inicio, ¿no? Se busca esa situación. Puerta Xavi. 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 Puerta Xavi.